A Ludvika Paleta, quien desde niña ha estado en el mundo de la actuación, revela cuál es el personaje que más ha disfrutado a pesar de los sacrificios en el rodaje. ¿Será el de María Joaquina de Carrusel? Luego de que diera vida a Sasa Gabor, una actriz estadounidense de los años 50, para una serie internacional, Ludvika Paleta confesó por qué ha sido uno de los personajes que más ha disfrutado interpretar. A mí me da mucha emoción interpretar a alguien que vivió y alguien que fue tan polémica también y que era una persona que, bueno, para sus épocas era una mujer, era actriz, era una diva, era muy liberal, estuvo casada nueve veces, incluso casada, pues tuvo un romance muy sabido. La rubia contó que a pesar del caluroso clima de los sets de filmación, tuvo que enfundarse en un vestuario un poco incómodo. Lo que es increíble de ser actor y de hacer ficciones y de tener la oportunidad de hacer una, en este caso un proyecto de época, pues es justamente entrar en esa convención de estar filmando en un hotel de Nueva York, pero en República Dominicana, Dominicana vestida de guante y perlas y con un peinado que no te deja moverte y la verdad es que es muy divertido. Aunque décadas atrás eran pocos los lugares donde las mujeres podían trabajar y hacer labores que consideraban solo los hombres eran capaces de llevar a cabo, Ludvika aplaudió que la actriz que encarnó fue de las pocas de aquella época que rompían esquemas. Exactamente, yo creo que en esas épocas las mujeres sí estaban muy empoderadas. Digo, había algunas, ¿no? Pero obviamente no todas. Había unas metidas en su casa, sumisas, en fin, abusadas y demás. Ludvika Paleta cumplió 40 años el pasado 28 de noviembre y en redes sociales compartió una peculiar foto para celebrarlo. Soy Fanny Contrara, se recuerda que solo aquí sale el sol. ¡Qué mujer tan guapa! Sí. Es un rostro verdaderamente angelical. Y fíjate que interpreta en esta serie a Zazá Gabor, que es la que se refiere que se casó nueve veces, una actriz muy revolucionaria para su época, muy divertida, hacía muchas locuras y ella le tocó interpretarla. ¡Nueve veces! ¡Nueve veces! No, pues inquietita, ¿no? Pues hay mujeres que les gusta, Lupita D'Alessio es de las que más se ha casado aquí en México, ¿no? Mónica Noguera. ¿Cuántas? No, es como seis, siete, no sé. ¿En serio? O más, no sé. Lupita D'Alessio siete veces se casó. ¿Siete veces, Lupe? Y Cristian Castro, ves que lleva varias bodas. Como cuatro. Como cuatro, dicen que va por la quinta, que ya tiene ganas de volverse a casar. A ver, dicen que la última le salió en siete millones de pesitos los 28 días que estuvo con la violinista. Pues ahora fue a un antro en Argentina y se encontró con una chava guapísima. Ya son novios, ya salen, ya todo. Y le acaba de expresar a sus conocidos y cercanos que se quiere casar, pero que no entiendes, Cristian Castro. ¿Sabes a dónde fue? A un boliche. Allá en Buenos Aires, el boliche es el antro, la discoteca. Pero no te casas, Cristian, te acaban de bajar siete millones. Ah, pues déjame platicarles, Argentina. Entonces, uno sale a las doce de la noche al antro y están vacíos, no hay nadie. Como a las dos de la mañana la gente empieza a llegar. Yo no iría nunca a un antro, con esos horarios en los que entramos aquí en Sale el Sol. No se puede. A el boliche en la vida me pararía por uno. O sea, el antro empieza a las dos de la mañana. Sí. ¿Y antes qué haces? Cenas. Precopeo. Precopeo. Ok. El clásico, precopeo y a las dos de la mañana, ya anda uno como araña fumigada, reina. Pues es que... Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.